Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Un cariñoso saludo de nuevo con ustedes. Ahora seguimos esta aventura y nos vamos a introducir en una carta muy peculiar, la carta de los Efesios. Digo peculiar porque, aunque es una carta paulina, muchos sostienen de que no la escribió directamente Pablo, sino alguno de sus discípulos. Pero aún así, no deja de ser palabra de Dios, que es lo importante. Aunque Pablo aparece dirigiendo esta carta al pueblo de Dios en Éfeso, su estilo y su contenido indican que fue escrita por un discípulo suyo. Es una de las teorías más aceptadas en este momento. Más que noticias o consejos a una comunidad concreta, se trata de una meditación sobre el misterio de Cristo y de su iglesia, dirigida a la segunda generación de cristianos en Asia Menor. En estos sentidos, como lo veremos después cuando se hable de la carta a los Hebreos, que no es una carta paulina, aunque estrictamente, pero sí escrita por una escuela paulina. Lo mismo sucede aparentemente por lo que se ve en todos los textos estudiosos de los últimos tiempos. La escribió alguien muy vinculado a Pablo, ciertamente. El autor sigue el pensamiento de Pablo, y más aún no hay que olvidar que Pablo estuvo tres años largos viviendo en Éfeso. Habla de la iglesia como pueblo, como familia, como templo y morada de Dios. Y resume sus enseñanzas sobre la iglesia como cuerpo de Cristo. Al enfatizar que Dios es padre de todos, da a la iglesia una dimensión universal con una misión hacia la humanidad entera. La carta, como lo podemos ver cuando la leemos con calma, tiene tres elementos que caracterizan a la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es santa, la iglesia es una, y la iglesia es un misterio de extensión universal, por tanto cósmica. Cuando hablamos de cósmico, pues universal, está en todo el universo. La iglesia es santa porque nace de la elección de Dios, quien nos hace sus hijos, y nos capacita para hacer del amor el centro de nuestra vida. Esto está en el capítulo primero de la carta a los efecios. Y al mismo tiempo requiere una conversión constante para que el amor crezca, que es lo que aparece en el capítulo cuarto. La iglesia es una, como decíamos hace un momento, y con su vida sucede que Cristo nos da la paz. Pero a la vez es una que con una vida que se va realizando en las comunidades locales. Cristo es fuente de paz, de reconciliación y unidad. Y existe un solo cuerpo, una sola esperanza, una sola fe, un solo Señor, porque uno solo es el bautismo y uno solo Dios. Esta unidad se mantiene viva en la pluralidad de los dones y misiones dados por el Espíritu Santo. Y por otra parte, la iglesia es un misterio de extensión universal y cósmica, con Cristo con su cabeza. Vuelve al tema de Cristo cabeza, como ya lo vimos en la carta a los colosenses y, en cierto modo, también en la carta a los corintios. Esta iglesia está insertada en el plan salvador de Dios, bajo la iniciativa del Padre. El Hijo realiza el plan de Dios y el Espíritu da a la iglesia los dones de Dios. Así, Cristo y la iglesia forman una unidad inseparable y la iglesia continúa y lleva a la plenitud la redención de Cristo a lo largo de la historia. El capítulo 19 del Libro de los Hechos nos habla de la larga estancia de Pablo que hemos mencionado en esta gran metrópoli consagrada al culto de Artemisa. Y celebre también por los ritos, los libros y las prácticas mágicas. Sobre la ciudad de Éfeso, tenemos un dato importante. Según la tradición, allí habría vivido y pasado al cielo la Virgen María. Y, de hecho, la casa de Éfeso, la casa de la Virgen María, habría sido transportada por unos ángeles a Loreto, en Italia. Una tradición que se mantiene. Sobre la estatua de Artemisa, que era el culto principal, allí aparecen los doce signos del zodíaco, para significar el dominio sobre las fuerzas del destino. Vuelve a surgir allí también el tema de las potencias que dirigen el curso de este mundo, los astros y los ángeles, y que preocupaba a los hombres de aquel tiempo. Para la biografía de Pablo, hay que contemplar en el capítulo 19 de los Hechos, siempre con algunos datos de 1 y 2 Corintios, que aluden a los viajes intermedios del apóstol a Corinto y a la prueba que estuvo a punto de costarle la vida, que es, sin duda, la cautividad de la que nos habla la carta a los filipenses. Sin embargo, la lectura de Efesios nos sorprende por la ausencia de otros datos personales, a diferencia de las otras cartas. Se trata manifiestamente de una carta circular, destinada a las comunidades del Asia Menor y conservada en Éfeso. Las observaciones hechas sobre el vocabulario y el estilo de los colosenses valen igualmente o quizás más para Efesios. Sin embargo, de la bendición inicial, capítulo 1, versículo 3 al 14, que constituye una sola frase prácticamente, nos encontramos a menudo con cascadas de palabras que enlazan o se enlazan entre unas con otras. En un estilo solemne de aire frecuentemente litúrgico, el autor asocia las palabras de dos en dos o de tres en tres. Por ejemplo, santos y sin tacha, extranjeros y emigrantes, libertad de palabra y acceso a Cristo. Sin cuidarse de la coherencia de las imágenes, por ejemplo, arraigados y fundamentados. Al mismo tiempo, siguen siendo enigmáticas algunas expresiones que obligan a optar entre posibilidades diversas de interpretación. La publicación de los textos de Qumran han hecho posibles diferentes comparaciones. Sin que haya que exagerar, Efesios es la más cercana a los escritos de Qumran. Ahí, por ejemplo, aparece como en Qumran el concepto de misterio, que después va a tener una traducción desde el punto de vista litúrgico por sacramento. La importancia que también se le da a la predestinación divina. Esto aparece en los signos de Qumran. El texto relativo a la actividad maléfica de los príncipes del mundo, que tiene que ver con la regla de la guerra, así como el desarrollo sobre los hijos de la luz y el rechazo de las tinieblas, es un tema eminentemente Qumranico. Lo mismo, las exhortaciones morales de Efesios corresponden a los testamentos de los doce patriarcas, o no que correspondan, sino que pueden ser comparados con el testamento de los doce patriarcas que se leían en Qumran. Pero la orientación de Efesios está en las antípodas de los escritos de Qumran, primero por su cristología, desarrollada dentro del surco de Colosenses, pero por otra parte por su universalismo, opuesto diametralmente al espíritu sectario de Qumran. Ahora, no olvidemos, ya lo mencionamos en la última sesión, cómo San Pablo también desarrolla, crece, va profundizando también en su pensamiento, en su forma de pensar. Y también no podemos olvidar la influencia que, según muchos historiadores y investigadores, Pablo habría recibido de Qumran. Esto se nota sobre todo en el uso de algunas imágenes como ya la hemos visto. Hace algún tiempo también algunos autores han llamado la atención sobre el trasfondo gnóstico de varios pasajes de Efesios, especialmente lo que constituye en la oposición antes, después, con la espera escatológica, por la oposición cielo-tierra. Sin embargo, cuando uno investiga, se da cuenta que esa oposición en el antes y después, antes ustedes eran la oscuridad y ahora son luz del mundo, después son la luz del mundo, no es exclusivo de los gnósticos. Eso tiene más bien su origen en los estudios rabínicos de Pablo, o de los discípulos de Pablo a través de su maestro y del Antiguo Testamento. O sea, de manera que esto está muy en sintonía. Muchas veces, todas estas estudios, es una crítica que se le hace a quienes deciden que no es de San Pablo porque rompe o se acerca más al Gnosticismo o a las filosofías. Se olvidan de que Pablo utiliza los grandes recursos del Antiguo Testamento, de la literatura rabínica y, por tanto, de la mentalidad judía que se expresa en los escritos rabínicos, también posiblemente en los escritos de Qumran. Hay que tener en cuenta también la antropología. Cuando se habla del hombre interior y del hombre exterior, algunos pretenden decir que esto tiene una influencia desde el punto de vista filosófico. Pero no olvidemos que Pablo, como ya lo hemos indicado, trató de inculturar, y lo hizo ciertamente con la fuerza del Espíritu Santo, el Evangelio en estas culturas, en estos pueblos que tenían otra filosofía y se valió de sus conocimientos, se valió de su bagaje judeo-cristiano, ciertamente, pero también de su reflexión. San Pablo no era un tonto y sus discípulos no eran tontos, eran gente que es capaz de hacer centrar y dividir, no dividir, sino meter dentro, como la espada que penetra lo más fino posible entre el alma y el cuerpo, para meter allí la fuerza del Evangelio. También el hecho de que se habla del descenso de Cristo a la tierra y de su subida posterior a los cielos para llevar a los elegidos al pleroma, eso no es solamente como una respuesta, dijéramos, a la filosofía gnóstica, sino sobre todo un complemento de toda una teología. Después esto se va a ver de una manera muy particular en el libro del Apocalipsis. No olvidemos que el libro del Apocalipsis fue escrito por San Juan, que estaba precisamente viviendo en Éfeso y tuvo que enfrentar, además de recibir la fuerza del Espíritu, pues tuvo que enfrentar los problemas de su tiempo con lo que él tenía, ciertamente como gracia de Dios, como inspiración, pero como cultura judeo-cristiana. Y la unión de Cristo y la iglesia, que no niega el valor de esa unión. Y esta imagen de la unión de Cristo con la iglesia tiene su origen en el concepto de alianza. La alianza es eminentemente un evento indisoluble. quien constituye la alianza, en el caso de Dios con su pueblo, lo hace de tal manera que si uno de los dos desaparece, desaparecen los dos. O sea, cuando Dios se une a su pueblo, pone como condición, valga esta expresión quizás muy deficiente, pone como condición que para poder existir de ahora en adelante, el que el pueblo sea el pueblo de Israel. Lo mismo, el pueblo de Dios. Lo mismo sucederá con Cristo. Cristo se une de tal manera con la iglesia, que es el cuerpo y la cabeza. No se puede separar, porque el día que se separen, pues deja de haber vida. Algunos hablan de una cierta cercanía, de que son dos cartas gemelas, Efesios y Colosenses. Porque en Efesios se encuentran la mayor parte de las ideas contenidas en Coloseo. Pero esto no es lo más correcto ni es lo más seguro. Las alusiones directas de Colosenses que se encuentran en Efesios y viceversa, pues sencillamente corresponden no solamente a una forma de pensar, no solamente a una forma de escribir, sino también pues a realidades teológico y pastorales que tiene que enfrentar San Pablo. El que Pablo le haya escrito a los romanos con un estilo, a los filipenses con un estilo, y esta carta a los Efesios tenga otro estilo, no significa que no sea palabra de Dios y que no enfrenten los grandes problemas que tienen que ver. Efesios es, como ya lo indicamos, es una enseñanza más que una carta. Es una enseñanza, es como una especie, como sucedería en la carta a los hebreos, que es una enseñanza de carácter más litúrgico. Es difícil pensar, ciertamente, que Efesios sea una simple repetición de Colosenses. En todo caso, si San Pablo escribió Colosenses, se verá en Efesios más bien la obra de un discípulo de Pablo, es decir, un seguidor de Pablo. Y esto es lo que suelen sostener desde hace algún tiempo algunos de los intérpretes de San Pablo. Desde la exaltación celeste de Cristo ocupa el lugar esencial de la cristología de Efesios y que va a ser un tema que va a ser desarrollado en el siglo II. Pero la insistencia también en el amor, en el agapé como valor supremo, demuestra que la salvación no consiste para los Efesios solamente en el conocimiento de sí mismo o en alguna referencia de tipo individualista, sino que es el amor de Dios acogido y el amor de Dios que se demuestra en la cruz de Cristo. Por eso, Efesios nos lleva hasta el límite. En las tierras de transición se anuncia la cercanía de futuras regiones, como se suele decir, mezclada a las que recuerdan los paisajes que acabamos de atravesar. Para los que llegan al siglo II, Efesios hace percibir cómo el paulinismo empieza a florecer. Para los que acaban de dejar, o están dejando esto, la carta, por ejemplo, los que acaban de leer la carta a los romanos, se esbozan nuevos horizontes. De manera que la carta de San Pablo o la carta de los Efesios viene a ser como una especie de bisagra para orientar a los que han venido antes de Pablo que le entregan una herencia a los que van a seguir después. El que haya sido escrito por alguien cuyo nombre no es Pablo no le quita nada a su valor teológico garantizado para nosotros por la recepción de la iglesia en el canon de la escritura. Se puede apreciar la fecundidad de la escuela paulina que adaptó la herencia del apóstol por medio de obras tan diferentes como Efesios. Y también la carta a los pastorales que vamos a ver después que algunos dicen que tampoco fueron escritas por San Pablo. La tesis más bonita y más sencilla es la de que fue dictada por Pablo ya que ya estaba en la cárcel. ¿Cuál es el plan que tenemos generalmente de la carta a los Efesios? Leer la carta a los Efesios nos permite tener un esquema muy sencillo, muy sencillo. Según algunos autores después del encabezamiento hay un himno un himno de bendición se divide en dos partes una que habla sobre el misterio de Cristo como tal capítulo 2 y capítulo 3 y luego las exhortaciones la segunda parte exhortaciones para la vida eclesial. Entonces tenemos pues dos partes flanqueadas por el saludo y el himno de bendición y la despedida que está en el capítulo 6 versículo 21 al 24. La bendición que vamos a recordarla es un himno un himno muy especial donde se bendice a Dios por toda la obra que Él ha realizado. Y entonces en el capítulo 2 al capítulo 3 vamos a encontrar una explicitación del misterio de Cristo la revelación del misterio va a hablar de la palabra misterio de la muerte a la vida en Cristo hay un paso Cristo que es nuestra paz Cristo que es el revelador del misterio y Cristo que es a la vez el gran modelo de la transformación que va a vivir el cristiano porque el el hombre nuevo del cual se reviste el cristiano por el bautismo y que del cual se va a hacer mención en la segunda parte es el mismo Cristo hombre nuevo que también se habla en el capítulo 2 luego vienen en el capítulo 4 a 6 antes de las noticias finales y saludo final las exhortaciones para la vida eclesial esto implica hablar de la unidad de la iglesia con la diversidad de ministerios la exigencia de la vida cristiana que implican como ya lo mencionamos el paso del hombre viejo al hombre nuevo de las tinieblas a la luz y esto aunque algunos pretendan decir que es influencia desde el punto de vista de la filosofía gnóstica o de la filosofía del momento también tiene sus raíces en la en la en la literatura del antiguo testamento y también sueco en la literatura rabínica ya lo dijimos a su debido momento San Pablo fue un gran estudioso de la literatura rabínica que es donde aparece sugerido interpretando a Ezequiel y interpretando a Jeremías el término de hombre nuevo no como algunos pretenden decir que es un invento del marxismo o del nazismo porque hablan de hombre nuevo como fruto pues de de su ideología pero tampoco es tan original de San Pablo porque lo utiliza el antiguo testamento lo cristianiza San Pablo y lo vemos en esta carta a los efesios y también recibe la influencia sobre todo con el símbolo de la luz y con el símbolo de la novedad de los escritos rabínicos y luego habla de la comparación de Cristo la iglesia utilizando la imagen esponsal la del matrimonio así como Cristo como el hombre está unido a la mujer por el matrimonio por el sacramento por el misterio del matrimonio así también Cristo está unido a la iglesia de una manera indisoluble como la cabeza está unida al cuerpo y termina el capítulo 6 versículo 10 al 20 con algunas indicaciones del combate espiritual para luego en los últimos versículos dar algunas noticias de carácter más dijéramos personal y bueno despedida en una de las cosas importantes de esta carta y quisiera mencionarla es la profesión de fe en que hay un solo Dios que es padre de todos un solo Señor y un solo bautismo ya en la primera carta a los Corintios se escuchaba la proclamación del único Señor en relación con aquello del Shema Israel escucha Israel hay un solo Dios Kirios la palabra Kirios designa Cristo en su gloria de resucitado entronizado como el Señor del mundo la fe confiesa la acción soberana de Dios que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos y se expresa en el bautismo que incorpora al creyente en el cuerpo del único Señor por eso hay un solo bautismo una sola fe una sola iglesia un solo Dios y padre de todos y esto es importante porque es el fundamento de la unidad la unidad de la iglesia y esta unidad implica la diversidad de ministerios la diversidad de servicios y la diversidad de carisma pero no esto no significa que se rompa la unidad el género literario que utiliza pues es sencillamente un género literario de carácter litúrgico la unidad del cuerpo la unidad de Cristo la unidad de la iglesia es la que se celebra gracias a que hay un solo Señor un solo espíritu y una sola una sola fe y también quisiera hacer mención de algo que es importante para evocar la iniciación cristiana el autor utiliza un vocabulario muy original ustedes han aprendido a Cristo es decir han conocido a Cristo se refiere a una adquisición más de una persona no tanto de un saber ustedes han entrado en contacto con una persona y por tanto conocer a Cristo es revestirse de Cristo como lo decía San Pablo en la carta a los colosenses pero el hombre nuevo revestido de Cristo es ese vestido de Cristo de Cristo que toman los creyentes es el vestido del hombre nuevo ustedes se han revestido ustedes han sido transformados la tonalidad demuestra que no basta con haberse vestido de Cristo sino haberse identificado con Él de toda manera no es una cosa de carácter dijéramos externo sino que transforma y por eso se pasa de las tinieblas a la luz lo cual implica un despertarse un seguir un asumir la luz como elemento propio del creyente y todo esto va a marcar no solamente la espiritualidad sino también todo lo que significa la vida moral la vida de las buenas obras que debe realizar el creyente la carta a los efecios aunque sea una carta como dicen la mayoría de los actuales los actores autores modernos que dicen que no fue escrita por San Pablo sin embargo tiene una gran presencia del estilo paulino y de la teología paulina sigue siendo palabra de Dios y yo personalmente pienso que ciertamente pudo haber tenido alguna influencia de algún discípulo pero es Pablo quien le inspira porque Pablo es el gran artífice de la inculturación del evangelio en zonas completamente diversas y utilizando los elementos de esas culturas nuevas con las culturas que él traía pero sobre todo con la experiencia de Cristo el Señor les saludo cordialmente si tienen ustedes alguna indicación alguna sugerencia alguna pregunta pueden dirigirse por intropablo arroba gmail punto com y cualquier otra información pueden acceder a la página triple w diosescidesancristobal punto online que Dios y la Santísima Virgen nos acompañen y que Cristo siga siendo para nosotros el que construye la paz de la cual somos herederos para hacer la construcción en el mundo como hombres nuevos hasta la próxima que Dios nos bendiga curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.dioscidesancristobal punto online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto com de las lecciones Gracias por ver el video.